¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Aunque este capítulo es chiquito, se los quedo viendo muchas cosas. Estamos en Alemania, estamos en Munich, que es una ciudad muy bonita, creo que es la segunda ciudad más grande de Alemania, así que es súper bonita. En esta ciudad hay una parte de la historia, no sé cómo les parezca, pero fue donde Hitler realmente paró su imperio. Él no era en Berlín, sino en Munich. Fue que él cogió poder político y todo y pues ya saben lo que hizo y todo lo que pasó con él. Pero es muy bonita la historia, muy bonita la ciudad y no pude estar mucho porque fue esperando un vuelo que fue a dar la vuelta. Así que espero lo disfruten, que es una ciudad muy bonita, muy chévere. Le estoy viendo porque no quedó súper completa, pero ahí nos vemos pues. Además que es la casa madre de BMW, la compañía de carros que todos conocemos, pues. Eso es alemán, como ya saben. Y el edificio es súper imponente. Tiene unas oficinas y todo, pero es ahí la casa madre de la marca. Bueno, les cuento que desde el aeropuerto parar a Munich había dos maneras muy comunes, que es el bus y el tren. El bus toma unos 45 minutos en llegar. Me pareció bastante curioso estar saliendo del aeropuerto y poder ver los aviones al lado de la carretera. El aeropuerto es bastante nuevo, como ven las instalaciones súper buenas. El viejo está en el centro, pero ya no lo usan. Según entendí, tan nuevo es el aeropuerto que supuestamente el tren todavía no estaba disponible, según me contaron. Por eso tomé el bus. De todas maneras, la vista del bus es genial. Turbina de viento en el medio de la carretera. Aquí les coloco un par de videos debajo que hay un parque de eso. Y aquí ya empezamos a llegar a la ciudad. Así que ahí los dejo pues para que se la disfruten y vamos a ir hasta la alcaldía y todo. Hay un parquecito chéverísimo. El transporte público muy bueno y todo. Me pareció como, obviamente, que la ciudad es manufacturera y toda la cosa, pero muy universitaria y muchísimas bicicletas. Se van a dar cuenta, oyeron? Vieron una mano de bicicletas las berracas, así que la ciudad anda muchísimo en bicicleta. ¡Disfrútenlo pues! Les cuento que dentro de la ciudad más o menos hay 1.6 millones de personas que habitan de ella y afuera también tiene algo porque hay otro tren que va a las afueras. Además que es la tercera ciudad más grande de Alemania pues. Como van a poder ver y como están viendo, es una ciudad rica en historia y en arquitectura. Y además es famosa por el festival de la cerveza que se llama Oktoberfest, que es en octubre. No sé si lo han visto y todo. Y hay muchos museos, hay muchas galerías. Además su economía es basada en el automóvil. Obviamente ahí está BMW, empezando por ahí. En mucha tecnología y además industria de ingeniería. O sea que hace muchos materiales y toda la cosa. La ciudad parece que tiene una de las mejores calidades de vida del mundo. Que es una ciudad muy vivible y todo. Así que miren la universidad ahí, vea, como les decía. Miren esa mano de bicicletas y todo. Pero bueno, ahí sigamos pues. Ahora no crean que les voy a hacer todo el video desde el bus, ¿no? Ya vamos a llegar. Esta puerta de la ciudad es súper conocida. Hay unas fotos ahí de Hitler y todo. Así que no me las coloco aquí. Pero pues para que den cuenta de lo antigua que es. Ya casi vamos a llegar. Así que apenas que pare, pues ahí les muestro más. Bueno, y por fin llegamos. Y vean, esto es un metro. Está la entrada del metro. Recuerden que les dije que había un metro para afuera y un metro para la ciudad. Miren la cantidad de bicicletas que hay. Fuera de eso pues empecé a caminar y encontré este palacio aquí. Y al lado derecho era como un centro comercial. Así que les doy un paneo aquí para que se den cuenta más o menos dónde estamos. Y miren lo bonito que es por dentro. No parecía eso. Si no lo han visto, por favor vayan a ver la ciudad subterránea en Montreal, que es la ciudad más grande del mundo subterránea de ese tipo. Así que se parece mucho a esto, pero para que la vayan a ver. Así que ahí sigamos pues. Y después de atravesar el centro comercial subterráneo. Subterráneo llegamos a una fuente que es la fuente principal de la ciudad. Se llama Estachus y es la entrada principal de la vieja ciudad. También hay una puerta que parece medieval y se llama Carstor. Como Castor, pero no es así. Eso lleva a una calle principal solo peatonal que nos va a llevar a la alcaldía que para allá es que vamos. Y como les decía, esto hace parte de la ciudad antigua, de lo más primero que construyeron en Munich. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y hasta que por fin llegamos. Este sería el centro, centro, centro de la ciudad. Miren todo lo que caminamos. Nos fuimos desde la fuente por la callecita peatonal hasta la alcaldía. Miren lo bonito que se ve la alcaldía con flores y todo. No se preocupen que ahora le coloco los nombres porque decirlos me muero de hambre, les cuento. Voy a aprovechar este paneo para mostrarles un poquito todo lo que hay ahí. Hay iglesias, está la vieja alcaldía construida en el siglo XIII. Todavía está el mercado que está desde el año 1800 que vamos a ir a una vuelta allá. Así que no se vayan y hay mucho más que conocer. Así que disfrútenlo. Aquí se pueden dar cuenta de todo el trabajo y todos los detallitos que tiene. Tiene unas estatuas, tiene unas lucecitas y unas cosas. Póngale cuidado y verás. Bueno y saliendo de allí como muy enfrente de la alcaldía donde estuvimos, hay un mercado de agricultores que está hecho desde el año 1800. Obviamente que antes de llegar allá tengo que pasar por unas callecitas y todo y como ven no paro de encontrarme bicicletas y bicicletas y bicicletas. En todas las ciudades hay bicicletas. Les cuento que la mitad o más no tenía cadena ni nada, simplemente están ahí puestas. En Colombia vas y vuelve y ya no existe esa bicicleta. ¿Qué tal la cantidad de gente que hay? Muchísimo movimiento en la ciudad y como les decía una arquitectura que es mucho, muy vieja, bonita y como moderna e utilizable, digámoslo así. Aquí llegué ya al mercadito que les estaba diciendo y como les decía está hecho desde el año 1800. Aquí aproveché para almorzar porque había muchísimas cosas ahí. Así que aquí fue que almorcé, pero venga pues les doy una vueltica mientras llego allá. ¡Gracias! Y ya después de almorzar, claro que me tocaba pues ya irme hacia el aeropuerto. Así que les voy a dar una caminadita de vuelta rápidamente y a ver otro ladito pues de la ciudad que no pude ver. ¡Gracias! 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 Esto sí que me parece europeo. Como esas tienditas que son chiquiticas y todo, como que no son los centros comerciales gigantes y todo y todavía la gente compra y todo. Y al mismo tiempo con todas estas callecitas y todo y se van a dar cuenta que hay muchos cafés y muchas cositas así pequeñas. Te sentís un poquito como más en París que realmente en Munich, pues no sabía que era así. Así que lo sigan disfrutando pues. Vamos a ver lo último de vuelta y ahí seguimos. Y les cuento que quería ir a la BMW pero vean la distancia de la alcaldía hasta la BMW lo lejos que quedaba. Pero de toda manera les voy a dar una sorpresa y les voy a mostrar un poquito. Miren la torre de Munich y todo. En el Bú ya devolviéndome la vi un poquito. Pero miren se la muestro aquí para que la vean bien chévere. Está el museo. Ese museo también es un helicuerto. Allá aterrizan y todo. Y miren pues el edificio tan chévere que tiene como cuatro torres ahí y todo. Y todo hay un parque muy bonito al lado. Bueno espero les haya gustado. De todas maneras como les digo les quedo viendo un poquito. Fue a dar una vuelta en Bú el tren y que ahora estaba funcionando desde el aeropuerto. Así que fui lo que más pude. Espero lo hayan disfrutado. Espero lo hayan conocido algo nuevo. De todas maneras el centro. Parte de la calle peatonal que es muy conocida con la historia y todo. Se alcanzó a ver. Así que ahí nos vemos. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir. No olviden de hacer un comentario. Lo que sea. Que con eso me ayudan a la inteligencia artificial de YouTube. Para que lo publique y me ayude con todo. Así que gracias de nuevo. Chao. Que estén bien. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!